Buenas noches señores televidentes del vídeo Manolo Sarri de Ronda. Esta noche volvemos a llevar hasta vuestros hogares un nuevo programa de este Viva Carnaval 90. Esta noche la agrupación que traemos aquí es una simpática sinigota que el año pasado dieron el golpe, como todos ustedes pudieron comprobar, que se llamaba Los Separados. Este año llevan el nombre de La Pata Negra. Ahora hablaremos con uno de los componentes negros para que ustedes sepan de qué va eso de La Pata Negra, porque yo todavía no tengo ni idea de qué va. Vamos a ver, nos regolemos un momentito, por favor. Yo quisiera hablar con uno de ustedes, ¿quién va a ser? Diego Tirado, ya un viejo componente de los... Diego empezó a salir, si mal no me recuerdo, creo que fue con Los Ositos del Pinzapal. Después repitió su hazaña en la cuadrilla del Bicentenario, después fue Bueno Bonito Barato, después fue Las Niñas de la Colonia, después fue Los Separados, yo qué sé. Una historia del carnavalesco que yo creo que merece la pena resaltarlo porque es un hombre del carnaval, vive para el carnaval y este año se ven en la calle con el nombre de La Pata Negra. ¿Eso qué? Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, ¿no? Entonces no se sabe lo que es La Pata Negra. Hombre, dentro... es que... no es que no se veamos secando, pues eso tampoco es lo bueno que lo supiera toda la gente, ¿no me entiendes? Pero ya como todo el mundo supiera en prueba que... es que nadie quiere decirlo, ¿eh? Es que nadie quiere... Tú quieres seguir con la tradición. Hombre, nosotros... nosotros no, lo podemos decir, pero... Sí, que se lo quiere que haya. Aquí estamos todos, aquí se mueve todo. Se le quitamos la gracia. Y crees que... no me tiró su incógnita, que es lo que vale la gracia de la incógnita. Me parece muy bien porque lo importante es que... eso, que cuando vayáis, si Dios quiere, el día 23, a ver la agrupación, porque ustedes actúan el día 23, ¿no? El día 23. El día 23. Nosotros actuamos el viernes. El viernes 23. Cabeza de serie, somos los primeros cabeza de serie. Hable que la espectáculo... Inauguración del carnaval. Y espero que os guste... vamos. Yo creo que sí, porque el año pasado, de luego, pegaron ustedes un puntazo. Este año... Un año se esperaba el cambio tan grande que pegaron ustedes de un año para otro. Ah, no, verdad. A ver si este año también sigue la misma tradición. Hombre, yo creo que sí. Bueno, yo no quiero... porque ustedes tendrán que hacer vuestra cosecha, yo voy a dejar a ustedes con vuestro ensayo. Y ahora después ya cogeremos... Hacen ahora y que nos irá contando otra cosecha de esta agrupación. Por lo menos cuando hay botella y cosas de estas por medio. Bueno, gracias y haced yo con vuestro ensayo. Vale, gracias. Haciendo el hermano, ¿eh? Paseando en el recuerdo de viejas tradiciones, Estrella, un antiguo, nuestro querido carnaval. Estuvo un tiempo olvidado, por absurdos pensamientos, Pero está ya con nosotros, no lo ve que escapar. Te lo voy a cantar, Y víctate niña a la cara, Porque tú, un cristal, Que te dure con la semana, Y por eso, Te invitamos, A seguir en la brecha, Del carnaval. Nosotros te queremos, Y para demostrarlo, Venimos un año más, Primero los siglos, Y luego las cuatrillas, Para tarde los moridos, Y con la colonia, El nojada, Después los he parado, Y ahora los pueden ver, La pata negra, La pata negra, Nos dice la gente, Y esperamos que le jude, Y esa es nuestra intención. ¡Vamos! Y luego los siglos, ¡Vamos! ¡Vamos! La farsa que tiene cuando se pasea Ese vio tranquilo con camisa de cera Lo mismo lo veo en lunes con un traje de flanera En parte con el esboquí y otro día con la escuela Especialista en carros de combate Yo no soy tu hombre de cunguí y de karate Hay dos maquilinos, no te vayas a empadar De Rodolfo Valentino, al lado de usted no es nada Le vamos a comprar para que canabá un traje de pata negra ¡Ay, cuero! ¡Ay, cuero! ¡Ay, cuero! Verá que duro traemos transición ¡Ay, cuero! 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 ¡Ay, cuero!